Y desde la Unión Americana, para todos los oyeros, vamos a bailar así, 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 así. Música Cuando más estaba enamorado, tú te fuiste con un nuevo amor, yo sentía mis sueños realizados, tan solo me quedaste dolor, yo tan frágil me sentía muy solo. Cuando tú te fuiste a mi lado, desde entonces fue cajera en el vicio, mi vida no tiene más sentido. No debes llorar, no debes sufrir, no debes hacer, lo que hiciste con mi pobre corazón. No debes llorar, no debes sufrir, no debes hacer, lo que hiciste con mi pobre corazón. Gózalo, sabrosito, 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 sabrosito. Y este es el sabor de la comida, con rumbo, es para las siete, huepa, huepa, huepa. Música Yo tan frágil me sentía muy solo, cuando tú te fuiste a mi lado, desde entonces fue cajera en el vicio, mi vida no tiene más sentido. Me deseo que seas muy feliz, que tus sueños se hagan realidad, cuando tengas tu primera decepción, que se acuerde y oculta tu tristeza. No debes llorar, no debes sufrir, no debes hacer, lo que hiciste con mi pobre corazón. No debes llorar, no debes sufrir, no debes hacer, lo que hiciste con mi pobre corazón. Música 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 Música